Buena noticia, en San Julio. Pero les digo algo que quizás me hacía falta porque la energía fluye informativa porque hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío. Hablaba de la semanal verde, o la voz del pueblo, o la semanal ecológica. Durante el fin de semana se hicieron arengas y quiero compartir con los compañeros para que inmediatamente me den su óptica y su punto de vista, incluyendo el de Juan María, que está aquí. Este cálculo tan simple. Según Danilo, no habrá primera vuelta, sino segunda. Oye bien, no habrá primera vuelta sino segunda. No habrá ganador en primera vuelta sino en segunda. ¿Verdad? Y nosotros hicimos el siguiente cálculo. Vamos a escuchar lo que dice Danilo primero, muchachos, para poner en contexto. No hay posibilidad ninguna de que puedan ganar las elecciones en primera vuelta. ¡Aquí está el presidente de la primera! ¡Aquí está el presidente de la primera! Y por eso, por eso quiero que sepan, que no van a ganar las elecciones. Ay, oye, entonces, tomando en cuenta esas declaraciones, para que los compañeros me den su opinión, hábiles para votar 8.073.589 electores. Si les restamos el 30% de abstención tradicional que existen en los procesos electorales de República Dominicana, estarían hábiles para votar 5.651.512 electores. De esos, para ganar en primera vuelta necesitaría cualquier colectivo, 2.825.757 votos. Tomando en cuenta este padrón de electores, ¿verdad? Aquí hacemos el cálculo de la cantidad de electores por 50% más un voto que se necesita para ganar las elecciones en primera vuelta. Pero como la proyección existe en función de un 65%, sería el número de electores por 65% que equivalen a 3.673.482 votantes. Tomando en cuenta la última elección, que así se habla en estadística o se procede en estadística, el oficialismo sacó 2.100.000 votos, el PLD 1.350.000 y la fuerza del pueblo 900.000 votos. Necesitaría entonces el oficialismo solamente 700.000 votos para ganar en primera vuelta, tomando como referencia la abstención y una media de los que pudieran estar hábiles para votar. Entonces, me gustaría la opinión de Ivonne y de Carlos en función de que si hay una proyección de 65%, más de 3 millones de votantes estarían en este momento dando ganancia de causa a quien se fuera en primera vuelta. No importa el colectivo. ¿Es posible eso en esta coyuntura, Ivonne? Bueno, la verdad que todo eso serían inferencias sobre cálculos y demás, ¿no? Ahí están, por ejemplo, el tema de las encuestas, que es lo que proyectan. Pero yo siempre he dicho, y he sido muy cuidadosa en eso, sobre todo cuando nosotros tendremos una actividad que está a la vuelta prácticamente de un mes, de la recomposición de los cuadros político-electorales. En política las cosas a veces son muy complejas. De todas maneras, ahora la proyección es a que iría, iría, y veis cómo estoy planteando el verbo, iría en primera vuelta el oficialismo en este caso. Si vamos a tomar como punto de partida lo que decía el expresidente Medina en el día de ayer, que a mí me parece muy válido, son de las cosas que se dicen y es la propaganda, y eso es un recurso que pueden utilizar todos. Pero si nos vamos a los hechos concretos y tomamos en consideración lo que dicen, la proyección casi de manera unificada, de encuestas distintas, bueno, me parece que no pasa de un 9% la intención del voto. No, no soy yo, son las encuestas al Partido de la Liberación Dominicana, y eso tiene sus explicaciones, evidentemente que no vamos a entrar en esas consideraciones. Prefiero ver esa recomposición que puede darse, aunque a través de la alianza Rescate RD con la que se proponían revertir lo que ha sido una constante en las encuestas, tampoco los resultados deseados desde los partidos de oposición, no creo que se puedan proyectar en las próximas elecciones. O sea que, veremos. La suerte, buenas tardes, buen provecho. Sí, Carlos, adelante. La suerte es que usted habló de inferencias, y eso es importante. Y usted está hablando de proyecciones. Exacto. Que no dejan de tener cierto grado de objetividad. Sin embargo, a eso es que el gobierno ha estado apostando. a que se incremente la abstención de manera constante. Ese es el propósito de ellos. Ese ha sido el promedio históricamente entre un 25 y un 30%. Sin embargo, los dominicanos, el próximo 19 de mayo, tendrán la oportunidad de ratificar este gobierno o de cambiar el cambio. Una de dos. Tan simple como eso. Si quieren seguir pagando la canasta familiar como la están pagando hoy, pues voten por el perreo. Ay, oye, escucha. Si quieren seguir pagando los combustibles como la están pagando hoy, que voten por el perreo. Si quieren seguir viviendo la inseguridad que viven hoy, que voten por el perreo. Si no quieren eso, bueno, pues tienen la opción de Alianza RD. Ahora ya hicimos el tránsito. Ahora bien. La suerte es que el ciudadano y los televidentes se están mirando que no soy yo que la interrumpo. No, pero eso es válido. ¿Qué sucede a mí? El partidario político, que también es válido. Para que separen los dos. Gracias, gracias por su colaboración. Entonces, siguiendo con el tema que me compete. Mira, desde 1996, donde se proyectaron tres fuerzas políticas importantes, nunca, posterior a eso, un partido ha ganado en primera vuelta. Entonces, las proyecciones, las proyecciones dictan que habrá una segunda vuelta y en esa segunda vuelta la Alianza Rescate RD ratificará la intención del voto de los dominicanos. No porque somos la Alianza Rescate RD, sino porque antes el dominicano vivía mucho mejor. Vivía más seguro, tenía más alimentos, tenía más energía, tenía menos costos en los combustibles. Y eso, no hablemos de la agropecuaria y no hablemos de todos los esquemas económicos que establece un país. Ahora bien, déjame concluir con esto. Vuelvo y les repito, miren, el próximo 19 de mayo, porque ya yo vine con calma, vengo suave ahora. Ah, viene calma, calvado, sí. Está muy bien. El próximo 19 de mayo. Te oye bien, yo invito a todos los dominicanos y dominicanas, a todo aquel que tenga derecho a votar, que ejerza su derecho. Porque el que no ejerce el derecho no tiene opción para ser calma después. Vayan a votar el próximo 19. Miren, voy a ser tan democrático como siempre. Muy bien. Voten por quien ustedes quieran. Exacto. Por quien ustedes quieran, pero voten. Ok. Vayan a votar. Vayan a votar porque es una necesidad nacional. Muy bien. Ese esquema de abstención al que está jugando el gobierno. Bien, Carlos. Fue lo que le dio la victoria en febrero pasado. Ajá. Porque como ustedes podrán saber, sacaron 2.100.000 votos, que es lo que han sacado en las últimas tres elecciones. Y a pesar de lo que hicieron en el proceso de febrero, no subieron un voto más que lo que tienen en proyección. Así que el próximo 19 de mayo es para afuera que van. Ok. La visión de Juan María, ya brevemente.